¿Qué es el futuro? De los mismos elementos que conforman, en definitiva, el sueño de las personas, de los países, de las familias, de los colegios. Por lo tanto, un día como hoy es un día para acordarte de tus compañeros, es un día para acordarte de tus padres, es un día para acordarte de todos aquellos que hicieron posible que nosotros estuvieramos donde estuvimos y que merezcamos el hecho de poder estar aquí ahora. Merece un puesto en este primer salón de la fama, así que muchísimas gracias al diario AS, a la Federación Española de Baloncesto y a todos los que lo hayan hecho posible. Gracias. Muchísimas gracias a todo el baloncesto, porque siempre me he sentido muy a gusto en todos los niveles, mi familia, lógicamente, que cuando pitaba más le dolía la cabeza, significaba que me han insultado mucho, es decir, que había un poco de cosilla. Y después también, mi entrada en el Salón de la Fama, entro yo, pero entra el arbitraje.